Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén excelente, así como me encuentro yo. Gracias por estar aquí y bienvenidos sean todos ustedes. Pónganse cómodos, arrimen sus palomitas, arrimen sus botanitas, acerque a su familia, comparte el video para que más gente lo disfrute. Bienvenidos a este recorrido de la calle Benito Juárez, casi de orilla a orilla, y aquí de nuevo Casas Grandes. Nosotros comenzamos en un sentido de norte a sur. Comenzamos desde la calle 12 de Dublán y le vamos a dar hasta la salida al pueblo de Casas Grandes. Ya rápidamente avanzamos hasta la calle 9, justo aquí en donde se termina el recarpeteo nuevo que dejó nuestro exalcalde Héctor Mario Galás y que según esto va a ser continuado por la nueva alcaldesa Cintia Ceballos. Esperemos que no nos quede mal, esperemos que sí cumpla con lo que prometió y que repavimente, que recarpetee toda la Benito Juárez, pero no nada más la Benito. Ahí por favor, recarpetenos todo. Y bueno, me presento, mi nombre es Emanuel Orozco, me conocen como LM. Algunos de ustedes ya me ubican, al menos por la voz toda castrosa que tengo, por la voz cansante que tengo, pero aquí ando con todo el gusto del mundo, mostrándoles las novedades, que no son muchas, pero que sí, que sí son importantes e interesantes para muchas personas, sobre todo las personas que tienen años que no vienen a Nuevo Casas Grandes. Las personas que tienen 10 años, 20, 30 o hasta 40 años que no se paran por aquí y que buscan ver en internet su ciudad, sus raíces, cómo ha cambiado, etcétera, etcétera. En lo personal, a mí me gustaría que si yo me fuera de aquí, que sí me fui una vez dos años, pero pues ni a comparación de mucha gente. Por ejemplo, aquí tenemos el Pollo Feliz, entre la calle tercera y cuarta. A mí me gustaría que alguien subiera videos así, para ver, para recordar y para darme cuenta de los cambios. Aquí venimos ya entre calle segunda y primera, a nuestra izquierda está el Hospital Dublán y a nuestra derecha tenemos un hotel nuevo que se llama Los Cedros. Es un lugar que duró mucho tiempo en obra negra, pero pues al final de cuentas fue comprada por el hotel y... ¡Ay, se me está moviendo la cámara! ¡Ah, se me está moviendo! ¡Ay, permítanme tantito, ya me acomodo este rollo! ¡Listo! Se perdió nada más como media cuadra de grabación. Les decía del hotel, pues es una de las novedades que tenemos. ¡Ahí va David Andreu! ¡Ja, ja, ja, ja! No te creas, carnal. Un saludo. Que estés bien, carnal. Ya venimos por el Hotel Hacienda y enfrente las albercas del ranchito que pues también ya tienen algunos años que no están funcionando. Por aquí a lo mejor les va a entrar el recuerdo a muchos. Venimos pasando por lo que antes eran los astros y ahora es el baby mango y que no sé qué. Creo que lo dividieron para hacer dos antros. Creo, ¿verdad? Digo creo porque no... Yo no conozco de antros, la neta. No, es neta. Yo no tomo y no salgo a antros. Este... Ya venimos aquí por la secundaria de las Américas. Nos estamos acercando al centro de atención a clientes de Telcel, que está ubicado en esta calle Benito Juárez y la calle del Prado. ¿Por qué hago mención de ese Telcel? Porque era un lugar bastante concurrido, bastante conocido y que les va a impresionar a los que no se han dado cuenta que hay un Telcel ahí. Apenas vean esto y se van a impresionar. En donde está ese Telcel ahorita es donde estaba Pecos Pisa y el Bandido. De hecho, el Pecos lo llamaban Pecos Bandido porque está el Bandido Pup. Ahí estaba, pues. Y ahora se convirtió en esta placita que tiene el centro de atención a Telcel, un Bufalucas, Pizzería de la Sierra y no sé qué otros locales tiene por ahí. Y también hicieron la colocación de este semáforo. Les quiero pedir que hagan oración por mí para que no me vaya a parar ninguna autoridad porque alguna vez me pararon. Andaba grabando videos de unas escuelas porque me pidieron un trabajo de educación en donde explicara qué niveles de educación hay aquí en Nuevo Casas Grandes. Me pararon y me hicieron borrar los videos. Esperemos que no suceda así en esta ocasión. En esos momentos me vengo acercando a donde están estos hoteles, lo que era el Hotel Piñón. Ahora se llama Durazno Inn. Ampliaron hasta la... No, no es cierto. ¿Cómo está aquí el rollo? Ah, el Hotel El Paquimé amplió su estacionamiento hasta la esquina. Antes había ahí un local que fue unos tractores y no sé qué tanto fue y al último lo derribaron. A nuestra izquierda acabamos de pasar por el Constantino. A nuestra derecha está la Plaza Grande. Nuevamente a nuestra izquierda está Interceramic, donde era la competidora. La papelería de Tato ya no está ahí enseguida de Interceramic. Pues se han cambiado de local. Ya tienen como tres locales de papelería. Ah, está cerrada la calle, hombre. Voy a tener que desviarme. Pero bueno, caso es que Tato sigue de pie, pero ya no está ahí. Bueno, no estaba entre los planes desviarme. Está cerrado ahí y pues es por el recarpeteo que van a comenzar. Bien, por Nuevo Casas Grandes, excelente Cinthia Ceballos. Esperemos que no sea la única cuadra que pavimente. Ahí esperamos la pavimentación en todas partes. Aquí tenemos la plaza, la biblioteca remodelada para... Bueno, hace como 10 años que se remodeló, pero... Pues mucha gente que no está aquí no la ha visto. Y pues, inesperadamente vamos a pasar por la Avenida Hidalgo para... Para rodear la parte cerrada que tiene la Avenida Hidalgo. Y fíjense que justamente en donde está cerrado, en la Avenida Hidalgo Juárez, les quería enseñar una serie de novedades que hay en esa cuadra. Por ejemplo, la Farmacia Guadalajara, que hay ya dos sucursales de esas aquí. Una está en la Avenida Tecnológico y la otra, pues aquí a la vueltita, pero está cerrado. Bueno, el Piporro evol... Oh, está cerrado también, hombre. Bueno, no creo que sea la U prohibida, porque si no, pues por dónde, ¿no? No traigo hélice. Está el Piporro que evolucionó mucho, que antes estaba en un puestecito y ahora es un restaurancito con bastantes mesas. Está también la Farmacia del Bosque, que antes estaba enseguida de Escochabán por la 5 de Mayo. Escochabán es el que era antes Inverlato. Y ahora la colocaron, pues enseguida de la Farmacia Guadalajara, están juntas las farmacias. Y otros cambios que ha habido por ahí. Les quería... Bueno, déjenme ver si hay vuelta para acá, si ya me puedo reincorporar. Les quería invitar... Bueno, les quiero invitar a los que están viendo el video a que interactúen con nosotros en el mismo, ¿a qué voy? A que, por ejemplo, si hay gente que tiene 30 años que no está aquí en Nuevo Casas Grandes, 20 años, lo que sea, y se encuentran un local, por ejemplo, ¿no? El Oxxo por el que acabamos de pasar. Y ven el Oxxo. Puedan decir, ah, antes... O sea, que comenten. En donde es el Oxxo, antes estaba esto. En donde está el Interceramic, antes era la competidora. En donde está Telcel, antes era el bandido. ¿Me explico? A que nos platiquen cosas así e inclusive vivencias que hayan tenido por aquí por la Benito o en cualquier lugar de Nuevo Casas Grandes. Y esos comentarios, pues, los voy a estar pasando en los próximos videos para platicar, pues, de cosas de antes, para llenarnos de nostalgia, etc. Aquí llegamos a la calle Carranza. Aquí a nuestra izquierda está la Cruz Roja, a una cuadra. Y bueno, vamos avanzando más. Pues esa es la idea. Que comenten. Para interactuar un poquito y abrir más recuerdos. Bueno, seguimos avanzando aquí por la Benito Juárez, a la altura del Hospital Juárez. Este, nos estamos acercando al seguro. Estamos viendo, por ejemplo, que a nuestra izquierda está la llantera Salcido. Antes, esa llantera, pues, estaba enfrente en un local pequeño. El seguro social estaba en dos cuadras distintas. En una era el hospital y en la otra creo consultorios y farmacia. Y ahora está todo junto. Enfrente del seguro vemos que está un Oxxo que no tiene mucho tiempo ahí. Este, y, pues, ¿qué más les puedo decir? Que vamos a seguir avanzando. Ya estamos por terminar nuestro recorrido. Estamos llegando a lo que es el fraccionamiento Paquimé. Hubo una personita que me solicitó personalmente grabar el Infonavit. Pero, pues, va a quedar en alguno de los próximos videos. Ya cuando grabemos a detalle por colonias. Porque, en verdad, grabar todo para un video. Si ahorita llevamos 10 minutos en la pura Benito Juárez y sin hacer muchas pausas. Entonces, grabar calle por calle va a ser un trabajo tedioso. Va a estar muy largo. Entonces, va a ser progresivo. Y también por la cuestión de las horas laborales de uno. De la gasolina. Pues, muchas, muchos aspectos, ¿no? Ok. Aquí venimos pasando por las empresas Paquimé, que la frutería, que esto, que el otro y así. Y, aquí a nuestra izquierda, está un Oxxo que me llama la atención. Porque mantiene el nombre de la tienda que estaba antes ahí. Super Express. Ahí dice, o sea, tiene los rótulos del Oxxo. Pero ahí dice Super Express. Miren, si se fijan. Eso se me hizo como que muy padre. Que hayan conservado un poco de lo que era antes, ¿no? Y, pues, ya vamos a terminar. Aquí, después de la curvita, terminamos. Este, agradeciéndoles a todos ustedes por el favor de su atención. Despidiéndome, enseñándoles el Little Caesar que está por aquí. Que es la primer sucursal que se hizo. La segunda está en la Avenida Tecnológica, en frente de Soriana. Lo que antes era el Aurent. Y recordándoles que mi nombre es Emanuel Orozco. Síganme en mis redes sociales. En Facebook, búsquenme como LM. En TikTok, búsquenme también como LM. Ahí les voy a dejar todas las redes sociales aquí en pantalla. En los textos para que me sigan. Y también les invito a que esperen más videos como este. De nuevo, Casas Grandes. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.